¿Qué pasa Comanitas? Te voy a enseñar cómo he realizado este sencillo estudio para fotografiar pequeños objetos. A los que os dedicáis a la venta de fotografía de microstock os vendrá genial. Lo primero que hice fue reutilizar la parte de abajo de una estantería a la que le añadí una base con ruedas para poder moverla cómodamente. Le añadí un soporte de madera en la parte trasera para colocar la cartulina que hará de fondo del estudio. El softbox lo realicé con unos listones de madera y una caja. Le añadí un papel cebolla a modo de pantalla difusora de la luz y listo. Mediante un sencillo sistema de palomillas puedes cambiar el ángulo con el que incidirá la luz en el objeto a fotografiar. Cuenta con un foco LED que puede ser extraído completamente del softbox, no solo para reemplazarlo, sino por si necesitas usar la luz para otro estudio u otra actividad. Ahora ya puedes realizar fotografías a pequeños objetos con muy buena calidad y sin gastarte casi dinero. Y hasta aquí el videotutorial. Recuerda que si te ha gustado, compártelo. Si quieres ver más, suscríbete. Y si quieres saber más sobre diseño sostenible, nos vemos en ideatumismo.com ¡Gracias!